La Guardia Civil detuvo a 11 personas e investigó a otras dos como presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada a la estafa en la adquisición de viviendas y con lo que habrían estafado a más de 300 personas. Se estima que el importe total defraudado ascendió a 5 millones de euros. Gracias por ver el video.